Antes de que empiece el vídeo yo no soy dueño de los cómics e imágenes que están a punto de ver únicamente me encarje de su edición el link de creador o de la fuente estará abajo en la descripción, si el vídeo les ha gustado por favor dejen su like y suscríbanse xd nos vemos luego saludos. ¿O por el titán tienen? Como 10 platillos diferentes. Tienen la mejor ensalada de la ciudad. ¿Cuál te gustaría amor? ¿Quieres uno en especial? Estoy bien con lo que digas. Ay que bonito. ¿Puedo? ¿Quieres construir la pila de ensalada más grande de la historia? Estás trastornado. Venga vamos. Ya y vamos. Efecto tienes razón somos muy suaves con nuestras niñas y eso es genial también. Ay el amor. Efecto tiene razón seré. Efecto. Yfecto eso. A. ¿What da f***? A. 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 ¿Qué opinan del nuevo diseño de la hija de Luz? A mí me gusta bastante, déjenme su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan del nuevo diseño de la hija de Luz?